Bueno, saludamos desde este espacio a Nicolás Furtado, actor uruguayo que actualmente reside en Argentina y lo pudimos ver haciendo publicidad, teatro y televisión. Te saluda Miguel, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos los oyentes? Gracias por el llamado, por hacerme participar de esto. No, muchísimas gracias a vos. ¿Con qué planes para este día lunes? Ya como arrancando un poco la semana. ¿Con qué planes para este año? Para este día, para este día lunes. ¿Para este día lunes? No, bueno, ensayar, tengo que ir con algunos otros proyectos de teatro que también ya estrené y bueno, ahora más tarde tengo un par de ensayos y alguna otra notita también por enfermedad de juventud y bueno, muy metido con todos los proyectos de teatro, todos los días. Eso es muy curioso porque vos sabés que estuve un poco mirando notas que fuiste dando con el paso de los años y en una entrevista, creo que fue a principios del 2013, que más o menos dijiste lo siguiente mi sueño a futuro sería poder actuar en algún teatro lindo de acá de Argentina, aunque lo veo un poco imposible. Digo, ahora como que, ¿qué te genera a vos escucharte decir eso? Porque lo estás cumpliendo, digamos. Claro, no, porque yo creo que es un sueño. Es un sueño y cada vez quizá estar en un teatro más grande, con más llegada a la gente y hacer un proyecto que a mí me gusta y darles más, aunque yo elija o quizá montar mis propios espectáculos un día. Bueno, nada, es un poco eso. Pero sí, a ver que este año yo ya estoy cumpliendo mis sueños porque estoy en este momento con tres obras en cartel que acabo de estrenar, las tres, y todas muy distintas, distintos teatros con distintas personas, no tienen nada que ver, viste, una con otra. Me fueron dando así, y por suerte pude, bueno, subirme a este barco de estar así como a full con los ensayos y haciendo tres cosas al mismo tiempo. Es buenísimo, sí, aparte de escucharte, digamos, decir eso, que querías actuar en algún teatro y ahora se te está dando, pero, digamos, tres obras me dijiste, ¿no?, que estás haciendo. Sí, 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 está bueno, está bueno. A falta de una, tres. Claro. Y, bueno, contanos un poco acerca de tu personaje, ¿no?, en esta obra que me decías al principio, hace un ratito, la enfermedad de juventud que está en el método Cairos, ¿no? En el método Cairos, sí, enfermedad de juventud. De San Martin Brookler es el doctor. Bueno, mi personaje en esta obra se llama Freder, que es un estudiante de medicina, como el resto de los chicos de la obra. Somos un grupo de seis estudiantes de medicina que comparten o conviven o se desarrollan en una pensión. Y ahí, bueno, es donde se desarrolla la historia. Y, bueno, Freder es un personaje, es un tipo muy interesante. El personaje lo que plantea por cómo ve la vida de él, cómo es su filosofía de vida. Y ahí es lo interesante de la obra. Las distintas, los distintos personajes tienen una forma distinta. Y, bueno, creen que para salir adelante, quizá, unos estudiando, otros no, unos revelándose contra el sistema, otros aburrezándose. Es como que muy variado todo eso. Y sea como una composición linda desde todo. Es una obra muy coral, donde cada personaje es muy importante y muy distinto entre sí. Y el elenco está compuesto... Yo sé que está ahí trabajando Naya Aguada, porque, bueno, hace poquito le hicimos una entrevista acá también. Pero, ¿qué más? Sí, está Naya. Sí, sí, está Naya. Está Manuel Novoa. Está Rocina Fernández. Agustino Berto. Sabrina Machi. Y Vanina... Ahí no me acuerdo el apellido. Y, bueno, Ivani. Que, de hecho, es un personaje muy importante también a la obra. Bueno, todos los personajes son muy importantes. Justamente la obra habla de eso, de los jóvenes, de la juventud, de lo peligroso que puede llegar a ser esta etapa en la vida del ser humano. De lo cerca de la muerte que puede llegar a estar. Uno vive todo al límite y corre como una adrenalina que puede llevar al extremo, puede llevar a ser la muerte en algún caso. Y, bueno, es como para tomar conciencia también. Es una obra que está muy actual hoy en día. Si bien cuando se vivió estaba pasando otra cosa, sacando un siglo, que se escribió esta obra, hoy en día sigue siendo vigente porque los problemas son otros. Y el texto funciona bárbaro. Claro. Y con respecto a los días, los horarios, todo eso, así la gente, digamos, que nos está escuchando desde el otro lado pueda saber para adquirir las entradas. Bueno, los días son los viernes, por ahora estamos los viernes, la idea es que se va a agregar algún día más. Lo viene yendo bien, pero bueno, queremos reforzar bien el estar seguro. Pero por ahora estamos los viernes, 8 y 30, en el Tato de Cairos, que es en Salvador, esquina de Jaramillo Ortiz. Buenísimo. Y por ahora se puede sacar ahí, si no por internet, en alternativa teatral. Sí, 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 en esa página están ahí todos los espectáculos. Y también te podemos ver también en el Club del Chamuyo, en el Teatro Porteño. Sí, sí, en el Club del Chamuyo, en el Teatro Porteño, que es los sábados a las 20, 30, no sé. Y bueno, es la otra hora que estoy, que se llama Té de Seibo, que está en el Teatro del Tinglado, que es los domingos a las 6 de la tarde. Buenísimo. Entonces, con mucho trabajo para este año. Sí, sí, entonces, si viernes sale domingo, me pueden ver en cualquiera de las 3. Pero bueno, nada, que no se pierdan en Fernández de Juventud, porque realmente es una hora muy interesante para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Claro, estaría bueno ir a verla. La verdad que por lo que me contás, interesante. Sí, sí, sí. Los invitamos a ustedes, los esperamos por ahí cuando quieran. Buenísimo, muchas gracias. Y una pregunta que yo, digamos, siempre tuve fue la siguiente para vos. ¿Por qué, habiendo nacido en Uruguay, te viniste para la Argentina? ¿Fue por la oportunidad de trabajo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace el interés? Sí, 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 fui dando un poco por trabajo. Yo estaba en Uruguay y ya había terminado mis estudios de teatro, digamos, la escuela que hice. Y después ya había hecho algunas obras allá también. Y se me dio la oportunidad de venir acá con una novela. Así que vine, igual yo tenía ganas de irme de Uruguay. No, porque en Uruguay es muy buen pedazo también. Y me podía desarrollar como actor tranquilamente. Quizá no hay tanta parte audiovisual. Entonces, para esa otra parte, yo pensaba en venir acá a Argentina o algún otro país. Y justo se me dio este laburo en una novela. Y me vine. Y después de ahí me he convocado para la siguiente producción de esa misma, la misma gente. Así que, bueno, me fui quedando, me fui quedando hasta que expliqué el definitivo. Buenísimo. La verdad que hiciste de todo un poco. Como bien dije yo un poquito en la presentación, hiciste publicidad, teatro, tele. Te faltaría cine, ¿no? No, cine también. ¿Hiciste? Sobre todo, sí, hice una película que se puede ver en las redes sociales que se llama Relocos y Repasados. Una comedia muy divertida de jóvenes también. Y que se las recomiendo, porque realmente es muy interesante. Acá no sirve, todavía no salió, pero sí, creo que la pueden encontrar en YouTube. Así que, bueno, nada, trato de pasar también por cine. Bueno, me encanta. Así que, nada. Está muy bueno poder hacer de todo un poco, porque como actor además adquirís un montón de conocimientos, experiencias nuevas, elencos. Sí, no, nada, sí, en actor, yo creo que tienen que jugar en todos los terrenos. Cine, teatro, televisión, lo que sea, porque esa actuación, después uno lo que tiene que hacer es manejar ciertos códigos que diferencian a una cosa de la otra. Pero el actor es actor y debería, a mi criterio, poder actuar en cualquier cosa. Claro. Nada, eso por lo menos es lo que yo pienso para mí. Claro, si bien hay personajes que a lo mejor son más difíciles de abarcar que otros, es como que hay que tratar como de animarse un poco, ¿no? Si uno elige esta profesión. Sí, 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 sí. Animarse, sobre todo formarse, en lugar de formarse, estudiar y no ser un improvisado. Por más que seamos actores, improvisemos, no podemos ser improvisados en, o sea, hay que formarse. Yo estoy listo con eso. Bueno, si uno se forma y un estudio así le dedica y se sacrifica, bueno, los ejercicios después de estar. Es la base, digamos, el estudio, para todo, para cualquier profesión. Sí, 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 claro. Sí, 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 la base, después el oficio es hablar, te va a potenciar. Una vez que tengas el estudio y el oficio, bueno, ahí vas a despegar, pero no puede faltar, no puede faltar ninguna de las cosas para mí. Claro. Bueno, Nico, te propongo, si te copa, es como nosotros siempre tenemos con los invitados una especie como de ping-pong chiquitito, con un par de preguntas que te hacemos. Dale. Dale, obvio, me encanta. Buenísimo. ¿Qué red social usás más? ¿Facebook, Instagram o Twitter? Twitter. ¿Sos de salir a bailar o preferís quedarte en tu casa con tus amigos? No, 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 no. Yo prefiero quedarme en casa con amigos. Buenísimo. ¿Y vos cómo te describirías en una sola palabra? Guau. Esa es la más difícil. Aventurero. Aventurero. ¿Y una palabra que uses muy seguido? Hambre. Siempre tengo hambre. ¿Chocolate blanco o negro? Hablando del hambre un poco. Chocolate blanco. ¿Cómo te pegan a vos los domingos tipo siete, siete y media de la tarde? ¿Sos de los que los vive como bajón o un poco más tranquilo? Sí, 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 bajón. La prueba del domingo es de seis y media a ocho y media. Después ya viene la noche, a partir de la noche ya está, 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 ya está. Y una última pregunta acá que hacen muy seguido de las chicas, es si vos preferís a las rubias o a las moroches, ahí hay un poco de competencia. No sé, no sé, no sé, no sabría qué decirte ahí. No se puede decir. No, 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 puede, me hace diferente. Claro. Después, primero la personalidad, después te fijás en lo físico, ¿no? O me confundo. No sé si primero la personalidad, primero algo que yo sé que es, que alguna forma me atrae y después, después de... Claro. Bueno, Nico, la verdad que yo, desde nuestro espacio, te deseamos muchísimos éxitos en estas tres obras que estás haciendo y espero, espero ver, la verdad que estaba coordinando, porque yo también entrevisté a Gastón Vieto, por ejemplo, y estaba coordinando a ver si... Sí, sí, claro, estaba, claro, acompañado del club, el chamo Jardín. Claro, estaba coordinando a ver si se podría hacer una entrevista ahí, tipo backstage, no sé si me dejarán o no, pero eventualmente podemos ver esa posibilidad. Sí, seguramente sí, 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 sí. Sí, sería buenísimo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y por la buena onda. No, gracias a ustedes, es un placer y, bueno, nos esperamos los viernes 8 y media para que vean nuestro mes juntos. Dale, un beso, Nico. Bueno, beso grande. Chau. Chau, chau. 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 Gracias.